...la rebaña y la rebaña del lenguaje. La Fundación Aspacia lanza esta campaña y horas expulsadas... ¿Cómo puedo ir para atrás? La de atrás está en medio. ¿Y esto? ¿Y esto? Para adelante. En la que se pone sobre la mesa y se denuncia la falta de protección y de acceso a la justicia de las mujeres inmigrantes en situación irregular víctimas de violencia sexual en el Estado español. Denunciamos con este informe la falta de diligencia de vida del Estado español en el marco de la investigación, de la prevención, de la sanción y la reparación de las víctimas de violencia sexual migrantes en situación irregular. ¿Por qué lanzamos esta campaña? Porque desde el 2009, en la Fundación Aspacia, estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia sexual y nos encontramos con un tipo de vacíos y obstáculos en el derecho a la reparación. Además, trabajamos con diferentes tipos de violencia sexual, no solamente las agresiones sexuales, también los abusos sexuales y la pososexual, y especialmente con mujeres dentro de lo que llamamos la violencia sexual de género o la violencia sexual machista, ¿no? O la violencia sexual de niñas. Y nos dimos cuenta de que, además de todos los perfiles que hay vulnerables, ¿no? La parte de las mujeres, de sus penalizaciones, de discapacidad enfermera mental y todas aquellas vulnerabilidades, ¿no? Que se van añadiendo, ya de por sí, si ya de por sí hay la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual en estos perfiles. Es más, en concreto nos centramos en aquellas mujeres migrantes que están en situación irregular y nos encontramos con que están en una situación de absoluta y de tensión porque son ciudadanas de segunda y luego vamos a ver por qué decidimos hacerlo sobre este perfil. ¿Qué es lo que ocurrió? Decidimos investigar esta regla para que, para señalar estos vacíos, estos obstáculos y poder recomendar a las autoridades pertinentes, ¿no? A los grupos políticos, recomendaciones, actuaciones para poder prevenir, investigar, gestionar, reparar y todas estas acciones importantes. Sin perder de vista que la violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos y de los derechos sexuales, tales como el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad sexual, a la seguridad, a la integridad personal y a no ser sometidas a ninguna tortura o trato degradante, teniendo en cuenta que la violencia sexual contra las mujeres, según los organismos internacionales, es una forma de violencia de género, es una forma de violencia machista que tiene en su origen la discriminación por motivos de género. Y teniendo en cuenta que la violencia sexual, como ya hemos dicho hoy aquí, es un tema de salud pública, porque en 2013, entre otros informes, la Revolución Mundial de la Salud define este problema, el de la violencia sexual, como tal, en el caso del 35% de las mujeres a nivel mundial sufren o sufrirán violencia sexual y física por parte de su pareja, o violencia sexual por parte de personas distintas a su pareja. Esto es casi más de que una de cada tres mujeres en el mundo, ¿no? Por eso nos hemos hablado de una epidemia mundial, de un tema muy grave, muy frecuente, de salud pública y que necesita de la atención pertinente, ¿no?, de los estados y demás. ¿Qué nos hemos encontrado, no?, cuando realizamos este informe y esta investigación. Nos hemos encontrado factores estructurales, ¿no?, una falta de, una lérida de diligencia del Estado español por la ausencia de inclusión en la ley 1-2004, la ley estatal, que es un gran avance haberla conseguido, ¿no?, pero es respectiva y solamente atiende y protege aquellos casos de mujeres víctimas por su pareja o despareja, en la violencia sexual existen multitud de situaciones y la mayoría de muchos enfermos no tiene que ver con violencia sexual en la pareja y estos casos no tienen la misma protección que las mujeres víctimas de violencia en la pareja o despareja. Nos encontramos también con la existencia de leyes discriminatorias, como por ejemplo la ley de extranjería, que a diferencia de los casos de violencia de género en la pareja o los casos de trata, no paraliza las expulsiones, ¿no?, ni no se garantiza el no iniciar un procedimiento de expulsión en casos de denuncia de violencia sexual. Nos encontramos con un decreto ley, como es el Sanitarium, de exclusión sanitaria, el 16-2012, que excluye a las mujeres víctimas de violencias sexuales del tratamiento por las secuelas ejecuidas por la violencia, a diferencia de las mujeres víctimas por su pareja o expareja, que sí tienen esa atención no solamente en urgencias, las mujeres víctimas estas violencias no la tienen. Además, nos encontramos con una falta de políticas públicas, de planes de acción específicos, que aseguren poder, para empezar, tener una prevalencia, unos datos sobre la magnitud de la violencia sexual, que nos puedan ayudar también a establecer acciones preventivas y una falta de planes que ayuden a crear recursos de atención especializado en violencia sexual. No existen planes que obliguen a crear estos recursos especializados en materia de violencia sexual o a formar a profesionales que trabajen con violencia de género en esta materia. Aparte de este aspecto estructural que nos encontramos, hay factores culturales que son discriminatorios y que tienen que ver con lo que ya ha indicado Paloma en su exposición, con los estereotipos y con los mitos. Si ya en violencia sexual hay multitud de mitos acerca de las víctimas lo que ha provocado la situación. Acerca de los agresores, porque estaban borrachos o porque habían sufrido abusos en su infancia o porque fueron víctimas de su impulso sexual. Si ya hay mitos acerca de la violencia sexual, así como que solamente es aquella que ejercen los violadores de serie o con bajo uso de las armas y demás, en mujeres migrantes en situación irregular se unen todos estos mitos con aquellos relacionados con las nacionalidades de las cuales ellas vienen, como por ejemplo las brasileñas y las mexicanas, pues existen el mito de que son como más calientes, como más sensuales y demás, y más sexuales, o aquellas que proceden del este, que vienen a quitar maridos, todos estos mitos que vamos sumando a los que ya existen en la violencia sexual. Y un tercer bloque de mitos que existe en este colectivo que es aquel que está presente en los jueces, en la policía, en los jugados, en todas aquellas instancias por las cuales pasa una mujer, que es que las mujeres miran que se en situación irregular denuncian falsamente la violencia sexual para poder regularizar su situación, cosa que es absolutamente imposible porque no hay una figura jurídica ni una ley que pueda asegurar y que pueda proteger tal y como sucede en violencia de género en una pareja, por ejemplo, una regularización o un permiso de residencia de trabajo por este motivo. Entonces encontramos dos tramas e obstáculos muy importantes a través de entrevistas a mujeres y a colegios y colectivos, ¿no?, que trabajan de forma específica con estas mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? El impacto tiene todo esto, ¿no?, en la salud de una mujer. Tenemos que sumar los efectos de la violencia directa, ¿no?, que tienen, sí, como hemos estado viendo y he comentado, todas las consecuencias emocionales, físicas y demás podrían ser calcadas, ¿no?, las mismas que tienen las mujeres en la violencia sexual, ¿no?, pero no solamente hay que tener en cuenta la violencia directa, ¿no?, y el efecto que tiene la salud, sino los efectos que tiene esta ausencia de leyes, estos mitos y estereotipos, ¿no?, presentes en la sociedad que son lo que llamamos las violencias estructurales, ¿no?, y la violencia simbólica, ¿no? Para nosotras, el impacto en la salud de las mujeres lo indica o se puede decir en base a cómo fue esa violencia directa, pero también qué victimización secundaria ha sufrido esa mujer por parte de las instituciones y por parte del entorno, familiares y, bueno, amigos, etc., y los mensajes culpabilizadores que tienen, ¿no? Y el impacto no solamente lo genera la violencia sexual, sino la discriminación por motivos de género, el hecho de ser mujer y el hecho de ser migrante, por tanto estamos hablando de tres tipos de impactos que no son sólo directos, sino que, como he dicho antes, tienen raíces en estructural, ¿no? Por ello, ¿cuáles son nuestras demandas? ¿Qué es lo que demandamos con este informe, no?, que solicitamos? Solicitamos la existencia de un plan específico de atención, ¿no?, políticas públicas específicas, leyes específicas de atención a las mujeres víctimas de agresiones, abusos y acosos sexuales, que puedan promover la recogida de datos, las estadísticas para saber de qué estamos hablando, de la magnitud de esta violencia, que puedan establecer acciones preventivas, una buena prevención y educación sexual, como comentaba, anteriormente igualitaria, y que puedan promover los recursos de atención especializados o la formación especializada para equipos específicamente de violencia sexual. Que solicitamos también una reforma de la ley extranjería, que la ley extranjería también pueda paralizar los expedientes de expulsión, o no iniciarlos cuando una mujer denuncia la violencia sexual sufrida, y que no ocurra como en el caso de Tera. Bueno, podéis consultar en internet, en ese informe he traído aquí unas copias en el que, tras denunciar su violencia sexual, pues inició el expediente de expulsión y estuvieron a punto de expulsarla, ¿no?, recientemente. ¿Qué más pedimos? Una reforma del decreto de sanitario, que las mujeres víctimas de violencias sexuales, no con su pareja ni su expareja, tengan la misma protección, la misma atención, sin discriminación especializada, no solamente en urgencias, sino en salud mental, en salud primaria, en salud especializada por las secuelas de la violencia que ha sufrido. Y la formación especializada a aquel profesional que trabaja con íntimas de género, íntimas de violencia sexual, con enfoque de derechos humanos, de género y enfoque intercultural. Para poder acabar con algo positivo, ¿no?, porque llevamos una mañana siendo testigos del horror, ¿no?, yo no puedo trabajar de otra manera, si no, no podría llevar seis años trabajando con violencia sexual, hay algunas prácticas, y desde el 2009, que llevo trabajando de forma específica, se están viendo cambios. En concreto, hay comunidades autónomas que incluyen en sus leyes estos tipos de violencia sexual, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, de 2015 para 2005, incluye las violencias sexuales por parte de cualquier persona, cualquier tipo de violencia sexual con una forma de violencia de género. Y por ello, en 2005, crea el Centro de Atención Integral especializado en violencia sexual al igual que trabajo, con una asistencia social, jurídica y psicológica especializada. Encontramos en la Comunidad de Madrid, que es el ámbito de trabajo de este centro, municipios que atienden de forma sanitaria a víctimas de violencia sexual sin denuncia previa, con lo importante que es para este colectivo, porque hay protocolos que exigen la denuncia previa a poder ser atendidas sanitaria y de forma forense víctimas de la violación. Sin embargo, hay municipios en la Comunidad de Madrid que no exigen esta denuncia previa. En el caso de las mujeres migrantes, si prefieren regular, esto es muy importante. Y por último, la formación. Solamente en 2013, la Dirección General de la Mujer y la Comunidad de Madrid, a través de este Centro Público de Atención, promovió, voy a decir aquí, que no me lo sé de memoria, 432 horas de formación y sensibilización a 719 personas en materia de violencia sexual contra las mujeres. Solo en 2013. O sea, desde el 2009 sí nos estamos encontrando con la mayor detección, una mayor motivación, un mayor trabajo entre vez, una mayor coordinación y la implicación de los equipos profesionales que están empezando a detectar estas situaciones para elaborar protocolos específicos de actuación que vengan a rellenar todos estos vacíos. Por lo tanto, aunque el programa es difícil, sí hay buenas prácticas y sí se están haciendo cosas. Por otra parte, a nivel simbólico, esta campaña ha conseguido llegar a los medios de comunicación y detener la expulsión de BEA. Recientemente, justo dos meses o un mes más tarde, de lanzar la campaña en el año 2013, nos enteramos por BEA que se había retomado su expediente de expulsión y que se tenía que marchar. Entonces, justamente, utilizamos todo lo que ya un mes antes habíamos hecho con la campaña para denunciarlo, los medios de comunicación hicieron eco y el defensor de la población finalmente y con la ayuda de varios profesionales se consiguió analizar esta expulsión que está ahora mismo suspendida y estamos pendientes de que se pueda reiniciar y se pueda eliminar de todo esta expulsión. De esta forma, trabajando de forma estructural, con buenas prácticas a nivel simbólico y con centros que puedan ayudar con perspectiva de género y de derechos humanos a reducir las consecuencias directas, qué es lo que se consigue. Se consigue que las mujeres se empoderen y se reconecten, es decir, que vuelvan a recuperar el poder que han perdido en todo el proceso y vuelvan a poder conectarse con los demás y con el mundo. Y este es el objetivo que tiene el tratamiento específico y que debería tener una debida de vigencia. ¿No? Somos testigos de que esto ocurre todos los días. Las mujeres salen fortalecidas mucho más que antes de haber sufrido la violencia sexual. Con un debido tratamiento las mujeres crecen, se superan y nos sorprenden todos los días. Y quiero acabar con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué pasaría si las mujeres que sufren violencia sexual se sintieran reparadas de verdad? Y por lo tanto, pudieran sentirse empoderadas y reconectadas? Lo dejo ahí. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.